Bienvenido a Esforza, Centro de Medicina del Deporte, donde te ofrecemos atención integral en las áreas de deportología, traumatología, fisioterapia y rehabilitación, nutrición deportiva, laboratorio clínico, recuperación deportiva, entre otros. Ven y sé parte de nuestra comunidad y vive una experiencia única. Hola, soy Luis Fernando Peñarrea Cabezas, soy médico especialista en medicina del deporte y soy el encargado de realizar las pruebas de esfuerzo. Aquí en Esforza nos preocupamos por brindar un tratamiento integral al paciente. Iniciamos haciendo un diagnóstico de la lesión que tuvo, en este caso una lesión cervical importante. Vamos a darle el tratamiento respectivo y continuaremos finalmente con la fisioterapia para la recuperación completa de la paciente. En el área de rehabilitación estamos enfocados en encontrar la raíz del problema, de manera individualizada y de la mejor calidad posible, para obtener tu mejor rendimiento. En psicología deportiva nos encargamos de trabajar tus fortalezas y tus debilidades a través de herramientas psicológicas para poder alcanzar tu potencial como deportista. El programa de entrenamiento en Esforza está diseñado para lograr maximizar tu rendimiento deportivo, siempre con el acompañamiento de un profesional, respetando una correcta programación individualizada con los requerimientos que tenga cada persona para lograr su objetivo. Los beneficios de la actividad física y el ejercicio en la mujer son indiscutibles e innumerables, desde la parte preventiva hasta la parte de tratamiento, siempre enfocados en prevenir problemas osteoarticulares, problemas metabólicos, hormonales, cardiovasculares y muchos otros. También tenemos que ser muy individualizados con la mujer deportista o la mujer atleta, así que todo depende del deporte que practique para que la prescripción sea individualizada. La fisioterapia de piso pélvico trata de prevenir, tratar y recuperar todas las disfunciones que se presentan a nivel de la pelvis. Dentro de esta rama tenemos la psicoprofilaxis del parto, en la que preparamos a la mujer gestante para que su parto sea lo más fisiológico y llevadero. La nutrición es un pilar fundamental para el deportista, se debe manejar en conjunto con el resto de profesionales para que el deportista pueda cumplir con sus objetivos, tanto en rendimiento como para preservar su salud.